¿Qué es la misión en el Correo de los Próximos Días? Es un clima adecuado para que los venezolanos pudieran dialogar entre ellos y acordar una salida soberana, pacífica y democrática a la aguda situación que tienen planteadas. ¿Cómo afecta esa intención? La misión de hoy nos obliga a repensar la oportunidad de esta misión en estos momentos y en estas circunstancias. Es algo que vamos a conversar con nuestras contrapartes. Bueno, apenas termine la comparecencia acá en el... ¿En qué sentido, perdón? Ah, primero que nada, si hay condiciones para realizar una misión. Segundo, bueno, esperar a ver que aclare esta situación que por ahora parece un poco confusa, ¿no? La oposición venezolana convocada a movilizaciones en todo el mundo. Había convocado a movilizaciones para el día de mañana, pero bueno, esto sucedió hoy. Estamos, reitero, estamos recabando la información, tratando de analizarla, estamos a veces consultando con los países que iban a integrar junto con nosotros esta misión que íbamos a hacer en el corredor de los próximos días, a ver si la misión la mantenemos, la postergamos. ¿El gobierno catalogaría esto como un golpe de Estado? No, estamos, no tenemos elementos aún para catalogar si es un golpe de Estado o no. Habría que ver también qué entendemos por golpe de Estado. Evidentemente es una situación nueva. Bueno, habrá que ver cómo se desencadena.